Antes de empezar te recuerdo que este es un vídeo que forma parte de un grupo de instrucciones que te van a ayudar a configurar un entorno de desarrollo en la WSL y también que si quieres hacer esto en una distribución de Linux pura puedes seguir el canal de Satiel, él se dedica a todo esto de Linux él es muy bueno en eso y en caso de que te interese meramente por Linux dirígete a su canal, él es el adecuado y bueno en este vídeo vamos a configurar Composer y también el instalador de Laravel que funciona con Composer, todo esto de manera global para que esto funcione debes de tener instalado ya PHP entonces en caso de que no le hayas hecho te recomiendo que te dirijas al vídeo o que simple y sencillamente te vayas a la sección de instalar PHP lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos dentro del directorio Home de Linux para lo cual pues presionamos CD, Enter copiamos este comando lo pegamos verificamos que el instalador esté correcto aquí nos dice que el instalador ha sido verificado y utilizamos este comando para instalar Composer de forma global uy, parece que no lo copié bien enter entonces si yo estoy en un directorio diferente del Home no pasa nada, voy a crear un nuevo directorio mkdir me meto ese directorio y aquí pongo Composer y ok, ya me da las opciones, ya me dice que pues está instalado y bueno, como solo puse Composer pues me da ahí una ayuda bien, voy a limpiar la terminal ahora lo que voy a hacer es configurar el instalador del árabe también de manera global Composer Global Require esto lo copiamos aquí Enter y bueno, este proceso se puede tardar porque tiene que descargar las dependencias así que pues toca esperar bien, ahora el detalle que tenemos es que si ahorita quiero utilizar el comando por ejemplo larabel new y proyecto pues me va a decir que no lo encuentra y esto me lo dice zch ahora si tú estás utilizando el bash que tiene por defecto utiliza esta instrucción en mi caso como estoy utilizando oh my zch voy a utilizar la segunda entonces esto es para editar el documento de zch lo copio lo pego y aquí vamos a pegar este pad nos vamos al final del documento damos clic derecho control o enter control x y ahora tenemos que actualizar esto entonces igual lo mismo dependiendo si utilizas bash o my zch en mi caso pues utilizo o my zch bueno es sh actualizo y ahora si voy a poder utilizar este comando larabel larabel new project lo que hace este comando es descargar las dependencias del framework para que puedas trabajar eso es todo y nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.